Tenemos media hora para exponer y 20 minutos de preguntas, más o menos, o 20 y 20. Está, está, señor, María Eugenia. Sí, mejor es 20 y 20 o 25, ¿sabés? Si no, a veces nos quedamos sin tiempo para el intercambio con los alumnos. Perfecto, yo voy a empezar entonces enseguida con un PowerPoint, vamos a compartir pantalla para explicarles un poquito sobre las características de Corea, que es un país realmente apasionante, con una serie de circunstancias que lo ligan y a su vez lo separan de Argentina. Necesitaría que me permitan compartir la pantalla, que está deshabilitado. A ver. ¿Puedes? Ahí está. Bien. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Paso a la primera diapositiva. Yo les envié, supongo que les habrá llegado el tema de mirar este tipo de planiferio, que para mí es fundamental para ubicarnos. Seguimos trabajando con un, y estudiando a través del planiferio convencional anterior a la Segunda Guerra Mundial, con las tres Américas en el centro. Pero si lo damos vuelta y ustedes observan esta característica, nos vamos a dar cuenta que el mundo es diferente, la enorme extensión del continente asiático y del océano pacífico, y todas nuestras vistas están dirigidas en torno al Asia, a China últimamente, y por supuesto a todo el resto de países asiáticos, como en este caso que nos ocupa Corea, que es esta, a ver si hay, península pequeñita que vemos acá en frente de las islas de Japón. Corea es interesante porque tiene un territorio aproximado del tamaño de nuestra provincia del Chaco, con 51 millones de habitantes. O sea, ustedes imagínense, el Chaco 51 millones, Argentina ahora debe estar alrededor de los 44 millones, con una densidad de población importante, 516 habitantes, como es lógico, por kilómetro cuadrado, con una numerosa cantidad de ciudades realmente importantes, la capital por supuesto es Seúl, y la ventaja que tiene Corea, que es lo que ellos mismos difunden para hacer su enorme cantidad de exportaciones, es su ubicación realmente estratégica, porque en tres horas de vuelo están en contacto con Rusia, Mongolia, China, Hong Kong, Taiwán, en esas esferas de influencia que ustedes ven abajo. O sea, que tienen a su alcance 61 ciudades con poblaciones que superan el millón a solamente tres horas de vuelo. Esa ubicación clave, digamos que es una ventaja y un problema para Corea. Como ustedes pueden ver, está rodeada, es una pequeña península, sobre todo Corea del Sur, que está rodeada por vecinos poderosos, digo yo, porque tiene a China, Rusia y Japón, y Corea del Norte con sus misiles. Siempre les comento justamente cuando dábamos una charla la semana pasada con los alumnos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es como tener a Corea del Norte como vecino con la potencia de sus misiles. No sé si vieron la semana pasada, el sábado, que mostraron el desfile militar de Kim Jong-un, de esta dinastía comunista que hay en Corea del Norte. Es como si tuviéramos una hipótesis de conflicto con Brasil, por ejemplo, y tuviéramos, sabemos que hay misiles brasileños apuntados hacia la Argentina. Esa es la situación de zozobra permanente que viven los coreanos del sur con su vecino. Bueno, Corea queda dividida en dos partes, en la guerra de Corea, y de paso los voy a invitar al final de esta charla para un seminario que damos en el CARI, el martes que viene sobre la guerra de Corea. Queda dividida en dos partes después de la guerra de Corea, que dura del 50 al 53, donde se manifestó claramente lo que iba a ser la futura Guerra Fría, o sea, esa discusión, la disputa geopolítica entre el capitalismo y el socialismo, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética de ese momento, y sus seguidores respectivos. Lo que ustedes ven abajo en esta foto satelital, es para que se den una idea de la disparidad y la desigualdad que hay en Corea. Lo que ven iluminado en Corea del Sur, en las dos fotos, y lo que ven sobre todo en la foto de perímetro azul, que es esta, todo esto es Corea del Norte. En Corea del Norte hay muy poca electricidad, hay cortes de electricidad continuos, y la ciudad a partir de la caída del sol está envuelta en tinieblas. Lo que ven acá con un poquito de luz justamente es la zona de Pyongyang, que es la capital. Es imprescindible hablar del tema de Corea del Norte por la hipótesis de conflicto que les dije, y porque indudablemente son parte de un mismo pueblo que ha sido dividido. Acá vemos el devenir político de ambos países. Desde 1948 Corea del Norte ha tenido una dinastía, que es la de la familia Kim, que maneja con mano férrea el país. Y han tenido 12 cambios de presidente hasta llegar a la actual, que es Moon Jae-in, en Corea del Sur. Con todos sus avatares, sus problemas, han tenido a lo largo, digamos, del 53 hasta la actualidad, han pasado por distintas vicisitudes, ha habido golpes de Estado, dictaduras militares, etcétera, que no vamos a tener tiempo de verlo. Pero lo que quiero destacar es que ha habido una continuidad, digámoslo así, en la parte democrática. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa Corea del Sur en Producto Bruto Interno en 2019? Este gráfico nos permite verlo muy bien. Ustedes ven arriba donde está la flecha, Corea del Sur tiene un porcentaje de la economía de un mundial del 1,87. Nosotros estamos acá abajo. En Argentina tiene un 0,45 aproximadamente. Brasil es el que se ve con más desarrollo, tiene un 2,1%. Esto es simplemente para darles una idea, lo que ven en color azul son los países asiáticos, el tamaño de las economías y el lugar que ocupa un país tan pequeñito como Corea del Sur en este gráfico. ¿Qué pasó en Corea del Sur, como decía María Eugenia? Bueno, después de la guerra de Corea, Corea del Sur estaba dividida y sumida en la mayor de las pobrezas. La infraestructura destruida, sin caminos, sin trenes, etc. Tenían un Producto Bruto Interno bajísimo, ustedes ven acá que el PBI per cápita en el 60 era de alrededor de 82 dólares, hasta pasar, llegar a 25 mil dólares en 2012, y ahora debe estar alrededor, hay distintas cifras, pero 31 mil dólares aproximadamente. O sea, creció simplemente desde el 60 al 2012, 300 veces. ¿Y qué pasaba a la vez con su comercio exterior? Bueno, el crecimiento del comercio exterior pasó de 480 millones de dólares, que es la nada, a 2.200 veces más, superando la crisis financiera del 97 a 1.067 billones de dólares, estando en el octavo lugar mundial. Un segundo que voy a bajar la persiana porque me está dando mucha luz. Perdón, Mercedes, las filminas, ¿no las querés poner en modo presentación para que se vean más grandes o te es más cómodo así? Ahí está. ¿Está mejor así? Perfecto, sí. Claro, sí, se ve mejor. Ahí está. Bueno, acá teníamos la carta, la carta, la charta. El gráfico de la economía mundial, pasamos a lo que estábamos hablando del crecimiento del 60 al 2012, y vemos algunos de los datos económicos. Desde ya, María Eugenia, y les digo a todos, que es difícil definir o tratar de definir el desarrollo de un país en 20 minutos, pero vamos a tener algunos datos para poder analizarlo. Corea ocupa, con un PBI de 1.620 millones de dólares, el lugar que está entre el 11 y el 12 en el mundo, eso se discute. El PBI per cápita, ya habíamos dicho que en el 61 era de 82 dólares, o sea, la nada, hasta el actual que está alrededor de los 31.000. Lo que exporta, la maquinaria eléctrica, computadora, hardware, vehículos, e importa sobre todo commodities, donde importa por 535.000 millones, cuando importaba en el 61, 343. La tasa de desempleo es muy baja, 3.7%. En cuanto a la inversión, ¿cuál es la relación en la inversión con Argentina? La inversión coreana en Argentina es de 189 millones de dólares, mil millones de dólares, no, 189 millones de dólares, y hay una presencia de compañías coreanas en Argentina que ustedes conocen muy bien y seguramente tienen algunos de estos productos del Samsung, LG, Deguo, Hansun, Sanyong, Dongman y todas las demás, Hyundai, Pibody, etc. Son compañías que se han establecido en Argentina en los últimos 20 años, algunas, hasta recientemente, y tienen, como en el caso de Samsung, que están plenamente afianzados en el mercado nacional. ¿Cuáles son los otros datos económicos que nos interesa destacar? La inversión extranjera directa hacia Corea está alrededor de los 26.900 millones y hacia países extranjeros 49.700 millones. Ellos tienen 15 tratados de libre comercio, de distintas maneras, con 52 países. O sea, Corea siempre se ha caracterizado por tratar de tener TLCs con muchos países, especialmente con países de América Latina. Los tiene con Chile, los tiene con Perú. Bueno, acá tenemos una evolución general del Producto Bruto Interno de Corea del Sur. Lo pueden ir viendo ustedes, el crecimiento por años, desde 2006 hasta, en 16.000, esto está en euros, 640 euros, hasta 26.341 en 2017 y sigue creciendo. Paralelamente también hay un déficit que aumenta. Imagínense, ustedes, vuelvo a decirles, que es un pequeño país con 51 millones de habitantes y que se ha caracterizado sobre todo por la presencia que tuvo el Estado en lo que se llama los chaemols, que son conglomerados industriales de empresas con actividades similares que siguieron en su momento, sobre todo en la década del 80 y en la década del 90, el crecimiento que les iba marcando los caminos de desarrollo que les fue marcando el Estado. Ahora, eso sí, con libertad por parte de las empresas para elegir el camino que les resultaba más conveniente, pero con una directiva estatal que les marcaba cuáles son las áreas que se necesitaban en Corea para su mejor desarrollo. Ya en la década del 90 ellos deciden enfocarse en lo que es fin del 80 y principios del 90 en lo que es ciencia y técnica y es ahí cuando empiezan a desarrollar toda la parte de maquinaria, todo lo que es tecnología, lo que es autos y demás. Yo coincido con lo que piensan varios autores que realmente un país rico en recursos naturales no es precisamente positivo a veces, pensándolo desde el punto de vista que hablan de la enfermedad holandesa, ¿no es cierto? Que cuando hay demasiada abundancia de recursos naturales, tal vez hay una serie de otros factores que confiados en eso no se desarrollan. Si ustedes analizan el caso de los llamados en su momento los tigres asiáticos, pequeños países como Taiwán, pequeños me refiero en cuanto a su territorio y la escasez que tienen de recursos naturales, el caso de Taiwán, el caso de Corea del Sur, el caso en algunos aspectos también de Indonesia, es lo que más o menos nos marca esa pauta. En este cuadro ustedes pueden ver los 20 países que lideran las exportaciones mundiales, Corea está en sexto lugar. Y en horas trabajadas, Corea está en el tercer lugar según la OECD. Lo pueden ver acá donde está esta flecha. El primer lugar lo tiene México, el segundo Costa Rica, sorprendentemente, y después Corea. Estas son estadísticas de la OECD. Ahora, ¿qué pasa? Todo este proceso de crecimiento se continuaba hasta el mes de enero, febrero de este año. Acá hubo una situación que afectó, y ustedes la habrán visto muy bien, a todas las economías del mundo, sin excepción, y que provocó, en el caso del COVID, una baja de lo que se estimaba el crecimiento del Producto Bruto Interno del 1.3% cuando cierra el primer trimestre. Fue una tremenda caída, la mayor en 10 años. Disminuyeron las exportaciones, también las importaciones. Cayó el sector manufacturero, el sector servicios, y el consumo privado se desplomó. Imagínense que si esto sucede en Corea, la situación en Argentina también, evidentemente, por los datos que estamos teniendo, es sumamente delicada. Hay un aspecto que me gustaría destacar, que Corea viene manteniendo hace varios años. Corea está a la cabeza del índice de innovación. Está en el primer lugar hasta el año pasado. Creo que ahora Alemania subió dos casilleros el año pasado también, y está más cerca, pero Corea sigue manteniendo, sigue siendo líder en patentes. Ustedes van a ver que permanentemente hay, si consultan el índice de Bloomberg, hay una presencia coreana en cuanto a esa innovación y patentes, sobre todo dedicado al área de lo que es ciencia y técnica. Fundamentalmente el desarrollo en la parte automotor, en todo tipo de maquinarias, y algo que tal vez se conoce relativamente poco, como pasa también en el caso de la India, es que Corea tiene una industria de sanidad sumamente importante. Y sanidad me refiero a todo lo que es maquinaria y aparatos para clínicas médicas, así como también la producción química de remedios. Bueno, estos son los contratos coreanos en el mundo. Generalmente ellos han desarrollado proyectos de ultramar, sobre todo en países del sudeste asiático y de Asia. Aquí vienen las proporciones en lo que es Latinoamérica, en el color verde, que es una proporción más pequeña, mucho menos en África, en Europa también es relativo, y el MENA y Asia son las dos áreas donde más ellos invierten. Y justamente, paralelamente a la inversión, buscan establecer tratados de libre comercio que hay que, para negociar, ¿verdad? ¿Cómo se sostiene todo este crecimiento coreano? ¿Cómo puede ser que desde el 60 al 90, que son nada, 30 años, hayan pasado de un Producto Bruto Interno de 60 a 80 dólares hasta llegar a los 25.000 en la década del 90? Bueno, fundamentalmente es a través del sistema educativo coreano, que es un sistema de presión, de excelencia, enfocado hacia la ciencia y técnica, sobre todo hacia las ingenierías, las comunicaciones. Lo vamos a ver, aquí vemos el desarrollo. En la parte de la década del 70, la industria a la cual ellos se dedicaron, sobre todo, era la exportación. O sea, ya desde el principio sabían que necesitaban exportar para poder producir, y que necesitaban para ello una mano de obra educada. En los 80, que tuvo, bueno, fue una época de problemas sociales y conmociones políticas, hubo una especie de detenimiento en esa parte, y en los 90 ya se asientan en la diversificación tecnológica y la búsqueda de la excelencia educativa. Esto es fundamental, la educación en Corea, porque... Quería mostrarles esto, la inversión que hace el Estado en la educación es muy importante. Las universidades, hay universidades públicas que son gratuitas, se pagan unos pequeños derechos, y hay universidades privadas que son pagas. La mayoría de los coreanos, de los padres coreanos, ahorran desde muy pequeños sus niños para poder enviarlos a las universidades principales, como la Jonsei, la Hankook. Se dan exámenes de ingreso a las universidades, son terriblemente... Yo no sé si ustedes leyeron o escucharon en algún momento como es el sistema de los exámenes de ingreso. En la zona de la universidad, donde se da el examen, se corta el tránsito dos cuadras a la redonda. Los alumnos estudian un promedio, yo les diría de 16 a 18 horas por día, escasas horas para dormir, porque hay una especie de lema coreano que dice si duermes, pierdes. O sea, duermen muy poco y se pasan todo el día estudiando. Como les decía, se detiene el tránsito alrededor de las universidades, es sumamente difícil el ingreso, y de acuerdo... Perdón. Y de acuerdo al puntaje que el estudiante ha recibido, es a la universidad a la que va a poder acceder. O sea, el alumno no elige, en realidad tiene una serie de opciones, pero dependerá de su puntaje poder acceder a ellas o no. Acá ven la inversión por alumno, en el nivel primario hay una inversión del Producto Bruto Interno Corea un 30% versus Argentina un 15. En el secundario Corea invierte un 28, Argentina un 21, en el terciario un 16. Y el gasto por alumno de primaria en Corea está alrededor de los 10.000 dólares, en Argentina 2.200. Egresan 600.000 estudiantes terciarios por año contra unos 220.000 de Argentina. Y lo que es realmente interesante es que el 50% de los coreanos posee un título universitario versus un 19% en nuestro país. En Argentina, 7 de cada 10 alumnos están matriculados en universidades estatales, como les decía, mientras que casi el 80% de los estudiantes universitarios coreanos asisten a establecimientos privados. Nosotros establecimos, Argentina estableció relaciones diplomáticas en el 62, de una manera bien temprana. O sea, Corea, piensen, la guerra de Corea terminó en el 53, casi nueve años después estábamos estableciendo relaciones diplomáticas. O sea, aquellos coreanos se estaban abriendo al mundo. En este momento, la comunidad coreana en Argentina alcanza los 30.000 ciudadanos. Tenemos una muy buena relación, hay un comercio bilateral amplio. En 2018 estamos por debajo, igual del nivel que se alcanzó en 2012. El stock de inversión externa externa coreana en Argentina asciende alrededor de 180 millones de dólares. Y ahora vamos a ver qué es lo que exporta Corea hacia la Argentina, aparte del K-pop, que conocerán y las películas y demás. Esto se hizo cuando se festejó, digamos, los 50 años, este es el poster, me refiero, a los 50 aniversarios de las relaciones diplomáticas en Corea. Ustedes recordarán que Argentina recibe cintas oleadas de inmigrantes coreanos, siendo la primera posterior a la guerra de Corea. O sea, deben haber venido entre el 55 y el 60. Y la segunda oleada de inmigrantes coreanos a la Argentina se produjo a mediados de la década del 80, donde los vemos que se establecen en la zona del barrio de Onsen, capital, fundamentalmente dedicados a la industria textil. Este cuadro quería mostrarlo en algunos de sus aspectos porque están muy relacionados lo que es la educación, el estudio, la mejora de la persona con la connotación confuciana. O sea, la doctrina confuciana, que no es una religión, sino una filosofía, está esparcida en toda el Asia. Es una doctrina que se basa en cuanto a la superación personal y el mérito a través de la educación. Y eso es lo que ha aplicado tanto países como China Popular, como Corea del Sur. Es un motor verdaderamente de desarrollo. La enseñanza es gratuita y obligatoria de los 7 a los 15 años. Y si hay, hay que hacer una prueba de acceso para la secundaria y para la universidad. El gobierno le dedica una importante parte de su producto bruto interno. Y es interesante también cómo los profesores son respetados y admirados en Corea. Tienen un gran respeto por aquella persona que imparte educación. Los alumnos reciben más de 10 horas de clase por día. Vamos a ir avanzando. Y quiero también mostrarles algunos aspectos de lo que yo llamo los claros oscuros de la sociedad coreana. Porque a lo mejor yo presentando estas cifras económicas y este desarrollo económico del que hemos hablado y del crecimiento en ciudades maravillosas como Seúl que es una capital realmente bellísima les puse justamente este cartel No Todo es Rosa porque hay esta presión por el estudio este intento permanente de la mejora hace que tengamos que tratar un tema que no es grato que es un país que tiene la décima tasa más alta del mundo en suicidios y la primera para un país de la OCDE ¿cierto? La tasa de suicidios cada 100.000 personas entre 9 y 24 años se situó en el 9.1 y ha sido sobre todo la causa de muerte de adolescentes y gente joven Acá ven ustedes que acá hay una cifra que justamente mientras armaba esta diapositiva me llamó mucho la atención porque en el primer semestre de esta pandemia se disparó a un 36% del mismo periodo del año pasado o sea hay personas que han sido tratadas por depresión etcétera y ya han aumentado las tasas de suicidio ustedes se preguntarán por qué esta altísima tasa de suicidio en Corea del Sur esta presión por el desarrollo sobre todo en cuanto al estudio es tan constante de la misma familia sobre la persona o de la sociedad en cuanto a ciertos parámetros que hay que cumplir por ejemplo para la gente joven que tiene que cumplir ciertos parámetros de belleza es interesante destacar que Corea es uno de los países que más clínicas de cirugía estética tiene en el mundo porque tanto mujeres como hombres siempre están buscando un ideal de belleza de por sí los coreanos de las razas asiáticas son muy bellos tienen rasgos muy delicados pero ellos permanentemente tienen esta presión por la mejor a mí de las veces que visité Seúl me impresionaba ver los carteles de clínicas estéticas que son realmente edificios les decía los casos de suicidio desde fines de mujeres entre fines de la adolescencia y los 20 años son especialmente preocupantes y también esto conlleva otro tema esta presión por el crecimiento personal les hace por ejemplo postergar o abandonar lo que yo puse aquí como deseos emocionales o sea el casamiento el tener hijos el formar una familia todo eso se ve postergado acá bueno este es el gráfico donde ustedes ven el punto máximo de Corea en el mundo en 2019 esta cifra y pasamos a otro tema que es no sé cuánto tiempo me queda a ver vamos a ver analizar un poco las relaciones de Mercosur y Corea se trabajó en distintos capítulos entre 2018 y 2019 y Corea del Sur está negociando tener una participación dentro del Mercosur ofreciendo al Mercosur una especie de puerta de entrada de las exportaciones a la región hacia Pacífico ¿Qué es lo que Corea exporta y qué es lo que compra? Ustedes pueden ver en el gráfico a mi izquierda los vehículos aire acondicionado televisores o sea todo heladeras partes artificiales del cuerpo porque como les dije todo lo que está vinculado a la industria de la medicina está muy desarrollado secadoras bebidas etcétera y qué es lo que compra son por supuesto productos commodities productos básicos de alimento como distintos tipos de variedades de pescado de calamar de langostinos vino que nos está comprando mucho pescado naranjas jugos naranjas preparaciones vinculadas al chocolate carne bovina esto es lo que nos compra a nosotros en Argentina concretamente que ustedes lo pueden ver acá como yo les pongo arriba lamentablemente son commodities o sea nos compra todo lo que es alimento residuos y restos de materias alimenticias forrajes aceites aceites esenciales algunos artículos de perfumería y de esto les quiero comentar algo vinos ha sido también ha habido varias bodegas argentinas que han hecho presentaciones en Corea del Sur y que han tenido mucho éxito yo creo que si nosotros nos dirigiéramos a pensáramos en qué de qué manera exportar a Corea o incrementar nuestras exportaciones tendríamos que pensar en los nichos de mercado no tradicionales con valor agregado yo sugeriría todo lo vinculado al mercado femenino ustedes no se imaginan lo que es el desarrollo de la industria de la moda que mueve muchísimo a su alrededor en Corea lo que Milán y París en cuestión de moda son para Europa Seúl es para el resto de Asia o sea Seúl marca tendencia por decir la capital Corea marca tendencia en China en Indonesia inclusive también en Japón en todo el resto de Asia ¿por qué? porque tienen muy buen gusto tienen diseño no se olviden que están en el número uno de patentes de innovación y también lo es en cuanto a moda y otro de los aspectos que se pueden desarrollar muchísimo son los productos vinculados a la cosmética a mí me sorprendió también ver la cantidad y la variedad de productos de cosmética que tienen la industria química que se mueve alrededor esto parecería algo superficial pero no lo es porque la industria química que se mueve alrededor de todo lo que es la cosmética es impresionante en Corea y la cantidad de variedades de cosméticas también la industria del cuero también es algo que les interesa mucho todo lo que sean abrigos zapatos carteras de alta costura ellos no usan demasiado los productos usan productos de alta calidad carteras de cuero no usan demasiado esas carteras chinas de plástico y por supuesto también el tango y la enseñanza del idioma español son dos perfiles interesantes ustedes habrán oído hablar del K-pop y de las telenovelas coreanas y de la manera como estas se han esparcido por el mundo a su vez a ellos también les interesa recibir films y telenovelas de turismo estas son algunas imágenes también de lo que es la industria coreana de la moda en cuanto a la altísima calidad yo he comprado cosméticos en Corea del Sur y les debo decir que la candididad no tiene nada que envidiar a ninguna marca francesa y en cuanto a las actividades recientes bueno acá hay una declaración del actual canciller Solá que dice que hace 15 años que estamos con negociaciones para tratar de venderles a Corea que no es un mercado eso hay que decirlo también no es un mercado simple ni es un mercado fácil son como todos los asiáticos son duros negociadores de manera que hace 15 años que estamos en negociaciones para tratar de vender o de aumentar en un plus nuestros productos bovinos Corea hizo una donación de 200.000 máscaras para la pandemia en Argentina y ya terminando quería decirles vinculados a los temas de ciencia y tecnología que el año pasado se firmó un acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología para en los campos de economía digital inteligencia artificial que eso lo tiene muy desarrollado Corea biotecnología energías renovables telecomunicaciones y sobre todo ustedes saben que ya hay varias ciudades de Corea del Sur que tienen instalada la 5G ¿verdad? y nanotecnología o sea que este tratado está vigente hay que ver si esto se potencia para seguir desarrollándolo quería comentarles y ya con esto termino y pasamos a las preguntas que el martes que viene le voy a enviar a María Eugenia Stensoro los detalles de este encuentro que vamos a dar sobre la guerra de Corea ayer y hoy en el CARIS un encuentro virtual porque vamos a hablar precisamente de la evolución que tuvo la República de Corea desde digamos desde la caída de la guerra de Corea hasta llegar a nuestros días y de qué manera todas las potencias que están alrededor influyen en la vida de Corea si nosotros pensáramos en una hipotética posibilidad de unificación entre Corea del Sur y Corea del Norte por eso me interesaría mucho que vean esto nada más por ahora si quieren pasamos a las preguntas excelente Mercedes muchísimas gracias por darnos además un panorama no sólo económico sino histórico y también de dejarnos percibir un poco cómo es la sociedad sus valores la presión que hay detrás de este milagro coreano yo te hago una pregunta y después ya dejamos abierto a los alumnos me 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 interesó lo que dijiste que el Estado influyó mucho en la creación en el modelo económico impulsando la creación de estos chaebols o estas grandes corporaciones fue un capitalismo de amigos como conocemos acá en la Argentina qué diferencia ¿no? y después cómo eso evolucionó hacia esta economía tan tecnologizada Sí al principio como les decía los coreanos se dieron cuenta que dado que no poseían casi ningún tipo de recurso propio recurso natural no tienen tierras para agricultura es un país esencialmente montañoso y vale la pena comentar María Eugenia que me llamó la atención cómo aprovechan cada metro cuadrado de su territorio como es terreno montañoso y ahora voy a tu pregunta las carreteras son zigzagueantes no sé sinuosas ustedes vieron que cuando hay una curva en el camino queda un triangulito al costado bueno ese triangulito está cultivado vaya a saber qué cosa pero ese pequeño triángulo en las curvas de los caminos está cultivado eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención hubo una serie de encuentros y de reuniones del gobierno paso a tu pregunta con los directores de los chavos y de las empresas sobre todo los del conglomerado de Samsung y Hyundai donde se les marcó el camino de la evolución y la dirección de su producción que era muy básica y estamos hablando de la década del 80 hacia la búsqueda de la excelencia tecnológica en cuanto a a productos de la industria automotriz y electrodomésticos de todo tipo y algunas después lentamente pasaron inclusive a una fase de centrales lucreades que tiene alrededor de 14 en todo el país pero fue bajo las directivas del gobierno y bajo también como te diría la responsabilidad de los empresarios que si bien no les dijeron el cómo hacerlo les dijeron el qué qué es lo que había que hacer qué era lo que necesitaba el país que desarrollaran y hacia allí se encaminaron los esfuerzos de los coreanos ¿no? de los empresarios con subsidios con subsidios y con préstamos del gobierno a largo plazo y bajísimo interés ¿alguien quiere hacer preguntas? Yo quisiera hacer un comentario me gustó mucho Mercedes tu presentación estuve ahí en Seúl debe hacer unos 5 años y después al año siguiente estuve en Tokio también y noté mucho de lo que vos decís el fanatismo de los estudiantes por estudiar estuve en algunas universidades y los ves todo el tiempo metidos y leyendo y estudiando y moviéndose la dinámica que tienen comparado con Japón hay una dinámica tremenda en Seúl de todo que no se ve por ejemplo en Japón que están más relajados digamos todo el mundo habla inglés en cualquier lugar y son muy atentos a todo ¿no es cierto? y muy cultos se ven gente que conoce todo y que te ayudan para todo yo metí en un subte para aquel lado enseguida te guían en inglés la persona que está que está en el subte sabe cómo moverse está todo escrito en inglés por todos los lados o sea hay todo una cosa que se nota que tienen una cultura tremenda y una velocidad de reacción en todo se ve una dinámica que me impactó mucho y después estando en Tokio noté otra cosa como que está mucho más tranquilo que ya es una sociedad que bueno que ya tiene las cosas no le interesa tanto moverse pero la dinámica que se ve en Seúl es impresionante ¿no es cierto? Sí Roberto es así están por eso van a la cabeza en patentes innovaciones porque están a la búsqueda de lo último ultimísimo sobre todo en el caso de 5G con LG y Samsung que ya han lanzado los teléfonos 5G hace rato y a mí me llama mucho la tensión también ellos manejan generalmente inglés por supuesto hablan todos por una cuestión de vecindad muchos hablan también japonés o chino o sea hay una permanente competencia entre ellos mismos que es lo que hace de este desarrollo que les decía yo no sé si tuvieron oportunidad de ver la película que les recomendaba que es Parasite que está muy buena para mostrar las características de la sociedad coreana no es una sociedad y eso también es importante que lo digamos no es una sociedad homogénea en cuanto a clases sociales hay una cierta desigualdad social pero si lo que ellos tienen es la posibilidad de evolución a través del emprendimiento y del estudio eso hay una movilización ascendente no sé si hay alguna otra pregunta Mercedes hola Lucas ¿qué tal? quería consultarte por ahí un poco el tema de las políticas fiscales que tenían dentro de Corea las políticas no te escuché fiscales como era la presión tributaria o sea dentro de las industrias si bien la política económica era muy abierta como nos explicaste totalmente abiertos al mundo pero por ahí cómo se movían dentro de Corea y bueno había una presión fiscal pero te diría que razonable había y hay una gran una presión fiscal sobre las empresas pero digamos que razonable no te podría decir porque no lo tengo acá los números pero se ha desarrollado la industria coreana de una manera fluida o sea no ha habido ningún tipo de intento de ahogamiento de las empresas por parte del Estado hay un seguimiento fiscal por supuesto Mercedes ¿qué importancia tuvo en el desarrollo de Corea del Sur Estados Unidos como tal vez tener un un país que se desarrollara con Corea del Norte ahí no más y China también si era si colaboran muchos Estados Unidos o la relación de Corea con Estados Unidos para impulsar ese tipo de desarrollo sí Estados Unidos tiene bases militares en el sur de Corea la hipótesis de conflicto con Corea del Norte y con Kim Jong-un que es el actual líder de Corea del Norte es una hipótesis permanente hay una en la si nosotros hablamos de una hipotética unificación de Corea van a intervenir en ella Japón China y los Estados Unidos o sea Corea en esto no va a estar sola las dos Coreas y los Estados Unidos tienen una relación importante con Corea y una presencia importante que en muchos casos ha despertado digamos el deseo de los habitantes de Corea de que también se retiren y que se retiren esas bases esto tenemos que decirlo porque es así por otro lado también se ha dado un fenómeno de sociológico de interculturación podemos decir porque ha habido una enorme cantidad de matrimonios de mujeres coreanas con personal estadounidense de las bases y en cierta forma justamente a partir de eso hay un capítulo de la Universidad de George Washington en Estados Unidos donde se ha creado un instituto de estudios coreanos eso ha contribuido al mejor relacionamiento con los Estados Unidos si me permitís les cuento una nota de color que me parece divertida e interesante ustedes saben que Japón desde 1905 hasta 1945 colonizó Corea fue un régimen sumamente duro y brutal como lo fue en todo el resto de Asia hasta 1945 entonces la relación entre Corea y Japón siempre ha sido sumamente tensa ahora bien a través del K-pop y lo que se llama la ola coreana el Hallyu Corea ha desplegado lo que Joseph Knight decía que es el soft power y la presencia de Corea se hizo mucho más evidente en todos los países asiáticos a través más que por tratados políticos diplomáticos económicos su presencia se ha hecho sentir a través de las películas de la música del K-pop coreano y de la moda también o sea el desarrollo del soft power y fíjate que curiosamente las telenovelas coreanas han tenido tan éxito entre las mujeres de Japón que estaban fascinadas realmente con los coreanos y a partir de estas telenovelas comienzan a viajar los japoneses sobre todo las japonesas a Corea para visitar los lugares donde se filmaron las películas pero lo divertido de esta historia es que se han fascinado tanto con los coreanos que se han creado agencias de matrimonio japonesas coreanas porque hay muchas mujeres japonesas que quieren casarse con coreanos cosas que a los caballeros coreanos por ejemplo no les hace ninguna gracia ni tampoco a los caballeros japoneses simplemente una nota de color adónde puede el soft power a través de las industrias culturales hasta derivar en agencias de matrimonio buenísimo ¿alguien tiene alguna pregunta más? una más volviendo un poco al tema de la educación que habías mencionado aproximadamente el 80% de los recibidos universitarios son de instituciones privadas ¿eso tiene que ver con que quizás la educación pública no es de buena calidad? ¿si quizás eso también tiene que ver o influye también en lo que decíamos de la desigualdad social que existe en Corea? No la educación pública es de muy buena calidad también pero hay como una especie de imagen de las universidades indudablemente que recibirse de la universidad de Ionce o de la universidad de Hancock de la que yo les mostraba es muy importante bueno lo vemos en el mundo académico también un graduado de tal vez de ciertas universidades que prefiero no hacer nombres tiene un prestigio mayor aquellos graduados de otras universidades que pueden ser igualmente buenas pero no tiene el mismo prestigio del mismo nombre pero no la educación pública coreana es de excelencia en la primaria en la secundaria y también las universidades públicas es una cuestión de nombre y de prestigio en China pasa lo mismo porque la mayoría quiere ser egresados de las universidades de Shanghai de Beijing o de Xi'an pero hay cientos de universidades en China que también son de muy buen desarrollo educativo bueno Mercedes te agradecemos muchísimo ha sido fascinante nos encantaría poder quedarnos mucho más tiempo haciéndote preguntas pero ya la vemos a la embajadora Jackie O'Halloran de Irlanda que está en la sala con nosotros te invitamos a quedarte si te interesa me voy a quedar me interesa mucho gracias bueno si te quedas después podemos tal vez hacer un intercambio de preguntas de modelos así que muchísimas gracias realmente fue una presentación súper completa y pasanos los datos de la conferencia en el CARI para que podamos circularlas a los alumnos también como no les recomiendo que vean Parasite les va a dar una buena imagen de la sociedad coreana si si yo la vi anoche no la había no la había visto antes y realmente es muy fuerte y si me tenía un montón de preguntas también para para seguir la charla bueno Jackie buen día un placer embajadora tenerla aquí otra vez la segunda vez que está acá en el seminario y el caso de Irlanda realmente es sorprendente la embajadora Ojalora es la segunda vez que está en el servicio diplomático acá en la Argentina o sea que habla español y conoce muy bien nuestro país y seguramente entre su primer estadía y esta ya como embajadora Irlanda ha tenido una evolución asombrosa mientras lamentablemente no podemos decir lo mismo de Argentina seguramente ellos tienen otros problemas pero no los mismos y nosotros seguimos debatiéndonos entre qué dirección queremos seguir así que muchísimas gracias Jackie por estar aquí y nos encantaría poder compartir que compartas con nosotros cómo fue que Irlanda que era hasta hace un par de décadas un poquito más la hermana pobre de Europa se convirtió en el país que tiene el ingreso per cápita más alto de Europa y el quinto del mundo con también un ecosistema de innovación de excelencia y un sistema educativo de altísimo nivel en el índice de desarrollo humano Irlanda está muy bien posicionado así que muchísimas gracias por estar aquí Bueno muchísimas gracias María Eugenia y la verdad quiero agradecer mucho a usted y a los docentes del seminario por invitarme nuevamente y es un gran honor acompañarlos virtualmente la mañana de hoy para contarles y bueno comentar como usted ha dicho las razones que explican el desarrollo económico y social que ha experimentado Irlanda en las últimas décadas no sé quiero fijarnos más yo sé que nuestro agregado comercial Nebraska de La Pol también está en el seminario y ella iba a compartir su pantalla con el PowerPoint Entonces si le permitimos compartir la pantalla y creo que ya está parada Sí justo estoy teniendo algunos problemas buen día porque no no me permite así que me voy a salir y voy a volver a intentar hacerlo porque me da todo como error ok las las necesidades de la parte virtual ¿no? Jackie mientras se arregla este tema técnico ¿Cómo ha sido la situación del COVID en Irlanda y la respuesta? Sí, eso justo íbamos a agregar esta parte a la charla, como en la última charla era muy temprano todavía en el asunto. Y la verdad que como todos nos tocó muy muy fuerte, nos impactó muchísimo. De punta de vista de casos y muertos, estamos por ahí con el resto de Europa. Creo que estamos llegando a los 30.000 casos en total con 1.800 muertes, algo así. También el gobierno hizo un shutdown muy estricto por un mes y después fuimos abriendo gradualmente. Y eso ha estado bastante exitoso. Pero ahora como el resto de Europa, también estamos teniendo un rebrote bastante fuerte. Así que estamos en la balanza entre cerrar de nuevo y bueno, seguir abierto, pero con más restricciones. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Creo que está ya la... El print o... A ver si... A ver, ahí la deberían ver. ¿Sí? Ahí está. Sí. Sí. Sí, sí. Perfecto. Y voy a hablar un poco más de COVID y nuestro respeto en la parte económica también. Bueno, entonces empezamos con algunos datos sobre Irlanda para empezar. Tenemos una población de 44.8 millones de personas. Un producto interno bruto que ascendió a 347.000 millones del año pasado. El producto interno bruto, como dijo ya la senadora, es uno de los más altos de Europa con 86.750 en el 2019. La tasa de inflación anual es alrededor de 1% y el taso de desempleo fue del 5% aproximadamente. En este momento está en 14, 13.8, 14%. Después de todas las restricciones del COVID, el desempleo es muy alto en este momento, pero bajando. Las exportaciones por 152.000 millones de euros e importaciones por 89.000 millones de euros en el 2019. Asimismo, Irlanda cuenta hoy con la tasa de crecimiento más alta de toda la Eurozona, con una tasa estimada de 3.4% para este año. Claro que estas cifras son pre-pandemia. Ahora, en las últimas medidas que he visto, pensamos que la tasa va a ser de menos 2.5. Así que, alrededor de 2.5% en GMP, que considerando todo, es mejor que habíamos esperado hace unos meses. Entonces, la recuperación va bien. Ahora, para entrar en materia, si tuviéramos que resumir las principales razones que explican el desarrollo económico y social que ha experimentado Irlanda en las últimas décadas, podríamos dividirlas en cuatro grandes áreas. Primero, la construcción de una economía de mercado abierta, competitiva, con numerosos acuerdos comerciales y un ambiente amigable con los negocios. B. La pertenencia a la Unión Europea y la defensa del multilateralismo como principio rector. También tenemos una serie de incentivos fiscales que nos han permitido atraer inversión extranjera directa y también promover la investigación, el desarrollo y la innovación de nuevos productos y servicios. Y el énfasis que hacemos en las personas a través de su captación e inserción. A lo largo de esta presentación, vamos a conversar y desplazar cada uno de estos cuatro ejes. Pero quisiera que mantuvieran siempre presente que en cada uno de ellos la sinergia entre el Estado, la academia y las empresas es lo que ha hecho posible conseguir resultados tan satisfactorios como los que tenemos hoy en día. B. Y algo que quiero hacer bastante énfasis es la continuidad y estabilidad en la política. B. Y esto ha trascendido a las diversas posturas de quienes han adentrado el poder. B. Y esta continuidad y consistencia en la política, no importa qué partido política está en el poder, esto ha sido uno de los pilares de nuestro éxito. B. Primero entonces, hablamos del primer gran bloque, que es tener una economía de mercado. B. Irlanda es una economía dinámica, abierta, competitiva y globalmente conectada. B. Tenemos acuerdos para evitar la doble imposición con 64 países alrededor del mundo. B. Esta es una herramienta muy importante para las empresas irlandeses, que buscan hacer negocios de nuevos mercados, B. Porque les brinda un mínimo de seguridad jurídica y funciona como un incentivo importante. B. En la región tenemos un acuerdo con Uruguay que está por entrar, que tenemos que terminar de reglamentarse. B. Y es uno de los principales asuntos que buscamos impulsar con la Argentina. B. Promovemos políticas de mercado abierta y perseguimos acuerdos comerciales con múltiples mercados. B. Al ser miembros de la Unión Europea, tenemos acceso a un mercado interno de 450 millones de consumidores, B. Lo que resulta muy importante especialmente para un país pequeño como Irlanda. B. Gracias a las negociaciones que hacemos como parte de la Unión Europea, B. Hemos asegurado acceso a mercados importantes como Canadá o Japón. B. Y también hay muchos más acuerdos entre la Unión Europea y otros países. B. Y bueno, estamos, como todos saben, está lo del Mercosur, que todavía está pendiente la parte de entrar en vigor. B. Las exportaciones de bienes en el 2019 alcanzarán los 153 mil millones, un récord absoluto, y con un aumento de 8% frente a la del 2018. B. Si bien ser un país abierto es una de nuestras prioridades, tampoco lo hacemos a cualquier costo. B. En ese sentido, implementamos controles para evitar la proliferación de armas y de armas de destrucción masiva, B. y también para garantizar la estabilidad regional y la protección de derechos humanos. B. Argentina es el tercer socio comercial de Irlanda en la región, después de México y Brasil, con una balanza comercial de 341 millones en el 2019. B. Los bienes más exportados desde Irlanda son productos médicos y farmacéuticos, así como procesadores. B. Los bienes más importados desde Argentina son alimentos para animales, soja y aceites esenciales. B. Irlanda tiene también un ecosistema amigable con los negocios, business friendly. B. Esto implica que tenemos una fuerte cultura emprendedora y de innovación, en donde se valora positivamente a la industria, puesto que crea puestos de trabajo de calidad y promueve el crecimiento sustentable. B. Aparecemos de forma consistente entre los primeros puestos de los rankings que miden los mejores países para invertir y hacer negocios. B. Puesto 1 como destino para invertir en Europa, puesto 1 en inversión extranjera directa por calidad y valor, puesto 7 en competitividad y puesto 8 en la Unión Europea y 23 a nivel mundial en facilidad por hacer negocios. B. En febrero de 2019, la OCDE indicó que los trabajadores irlandes son los más productivos del mundo, aportando un promedio de 87 euros por hora al valor de la economía. B. Otra de las razones que explica nuestro desarrollo económico y social B. Tiene que ver con la capacidad que hemos mantenido para hacer de forma continua y sostenible inversión extranjera directa. B. Irlanda se posiciona como la puerta de entrada a Europa, un mercado equivalente al 22% del PIB mundial. B. Por eso, muchas empresas escogen Irlanda como su base de operaciones para Europa, Asia y el Medio Oriente. B. Contribuye directamente al desarrollo y crecimiento económico de Irlanda. B. Más de 1,400 compañías internacionales tienen prudencia y emplean de forma directa al 10% de la fuerza de trabajo. B. Se han ido estableciendo clusters que catalizan un círculo virtuoso de colaboración conducente a la innovación. B. Y estos clusters no solo se han dado en Dublín, la capital, sino que se han extendido al interior del país, como veremos más adelante. B. Las compañías multinacionales invierten aproximadamente 19.000 millones en la economía irlandesa. B. Perdón, siempre tengo problemas con las figuras grandes. 19.000 millones. Así es. B. Aproximadamente dos tercios de los impuestos corporativos en Irlanda provienen también de la inversión extranjera directa. B. En esta imagen, los que tienen buena vista pueden ver solo algunos ejemplos de grandes empresas de muchas partes del mundo que han escogido a Irlanda como su base de operaciones. B. Hoy, dentro de estas se cuentan 20 del top 25 de empresas de servicios financieros, 17 del top 20 de los bancos mundiales, el top 10 de compañías nacidas con el Internet, el top 10 de las firmas farmacéuticas a nivel mundial, B. Nueve del top 10 de compañías globales de tecnología con más de 500 empresas de software en todo Irlanda, B. Catorce del top 15 de compañías medtech del mundo, B. Ocho del top 10 de las compañías de leasing aéreo, B. Siete del top 10 de industrias de automatización industrial y mucho más. B. Como probablemente saben, uno de los principales sectores productivos de Irlanda es el sector tecnológico. Ha sido a través de la tecnología que hemos podido agregarle un mayor valor a sectores muy tradicionales, como la agricultura, y ahora somos líderes en Agritec, o tecnología aplicada a este sector. Lo mismo ha ocurrido con el sector farmacéutico, de alto valor agregado naturalmente, o con el sector de equipos médicos. Irlanda es una isla de innovación y uno de los hubs tecnológicos de Europa. El sector de tecnológicos digitales crece día a día, no solo con la presencia de gigantes internacionales, pero también con empresas nacionales que se robustan. Gracias a eso, como mencionábamos en la diapositiva anterior, hemos generado clusters alrededor del país, en donde se genera un ecosistema productivo muy interesante, que se retroalimenta constantemente. Acá vemos el ejemplo de Dublín que se ha convertido en un hub tecnológico. Y esto no solo ha ocurrido en el capital del país, en Dublín, sino que también ha ocurrido en otras ciudades, como Cork o en la zona Midwest de Irlanda, como vemos en estos ejemplos. Ahora las noticias menos adelantadas. No podemos dejar de hablar del Brexit. Y lo primero que tenemos que decir es que estamos a tres meses de que finalice el periodo de transición. La salida del Reino Unido de la Unión Europea trae decisiones particulares para Irlanda. En primer lugar, porque es uno de nuestros principales socios. No solo a nivel comercial, sino también que compartimos historia, cultura, idioma en casi todas las familias irlandeses. Una parte de nuestras familias también viven y son de Gran Bretaña. Y eso no va a cambiar. En este sentido, proteger el Acuerdo de Viernes Santo, que lo puso fin a años de guerra y todas las medidas que han surgido del proceso de paz, siguen siendo la prioridad para Irlanda. Esta es una prioridad compartida por el resto de los miembros de la Unión Europea. Es a través del Acuerdo de Viernes Santo que podemos abordar los desafíos únicos que el Brexit tiene en Irlanda por su situación geográfica. Las negociaciones continúan y no llegar a un acuerdo no sería beneficioso para ninguna de las partes. Por lo que Irlanda continuará apoyando al jefe negociador de la Unión Europea para asegurarnos de que estas negociaciones reflejan nuestros valores e intereses. El protocolo ha sido diseñado para operar en todas las circunstancias, incluso si no se llega a un acuerdo de relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido, y incluye medidas para evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte . Mantener el área de viaje común, proteger la continuidad de la cooperación norte-sur y proteger la integridad del mercado único y la posición que juega Irlanda en esto. La implementación en detalle aún debe ser definida, pero está claro el marco que se necesita. Es importante que la implementación del protocolo funcione para Irlanda del Norte y para la economía de toda la isla de la forma más fluida posible. Ahora vamos a hablar de la segunda razón que explica el crecimiento y el desarrollo económico de Irlanda, que tiene que ver con los incentivos fiscales. Como seguramente han escuchado, Irlanda cuenta con un atractivo y beneficioso sistema impositivo, que incluye impuesto corporativo de 12.5%, Crédito Fiscal de 25% para la investigación y el desarrollo, Amplia trayectoria de implementar acuerdos internacionales, incluyendo el paquete BEPS, State Erosion and Profit Shifting de la OCDE, que contiene medidas para mejorar la coherencia de los estándares impositivos internacionales y garantizar una mayor transparencia. También, como dicho antes, tenemos una vasta red de acuerdos para evitar la doble imposición. Y seguimos trabajando todo el tiempo para tener acuerdos con más países, incluyendo la Argentina. Esto, por supuesto, nos ha permitido atraer empresas y desarrollar nuestra economía. Pero, como espero poder transmitirles un poco después, no es la única razón que nos ha permitido hacerlo. La tercera razón, y una muy importante, es nuestra pertenencia a la Unión Europea y la defensa que hacemos del multilateralismo. Irlanda es un miembro comprometido de la Unión Europea y defiende el multilateralismo. Los irlandeses son de los que más valoran positivamente la pertenencia a la Unión Europea. Como ven, según el oro parámetro del 2019, 88% de los irlandeses considera que Irlanda se ha beneficiado de ser parte del globo, y 83% está de acuerdo con seguir siendo parte de la Unión Europea. Irlanda tiene el oro como moneda oficial, lo que facilita las transacciones comerciales y financieras. Las compañías basadas en Irlanda tienen acceso a un mercado laboral de casi 250 millones de personas y 450 millones de consumidores. Irlanda es el único miembro cuyo idioma oficial es el inglés y cuyo sistema judicial se basa en el Common Law, que es miembro de organizaciones multilaterales que definan y moldean el rol de Irlanda en el mundo, incluyendo la ONU, la OSE, el Consejo de Europa, el OMC, la OCDE, el Banco Mundial, entre otros. El cuarto bloque de razones que explica nuestro desarrollo tiene que ver con el énfasis que hemos puesto en las personas, porque creemos que ese es, en definitivo, uno de nuestros principales avantajes. En primer lugar, el nivel educativo de la fuerza laboral irlandesa ha sido un factor crucial en el desarrollo económico y social, y esto se retroalimenta con las necesidades laborales que tienen las empresas, como veremos más adelante. A diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, Irlanda tiene la población más joven de la Unión Europea. Más de un tercio tiene menos de 25 años. Irlanda es el tercer país del mundo más abierto a ideas extranjeras y el quinto país del mundo con actitudes positivas hacia la globalización. Irlanda también se enfoca en crear un ecosistema proclive a la innovación y la investigación. El gasto total en IED alcanzó su nivel más alto en 2017, con aproximadamente 1.24% del PIB o 3.700 millones. En los últimos 25 años, Irlanda multiplicó por 10 el gasto en IND y aplicamos el moderno y robusto sistema de propiedad intelectual de la Unión Europea, lo que motiva y despierta también la innovación en productos y servicios. El rol de la educación es un factor clave en el desarrollo de Irlanda. 56.3% de la población entre 30 y 24 años ha construido estudios terciarios, muy por encima del promedio de la Unión Europea, que está al 40.7%. Irlanda es un destino educativo de calidad con todas las universidades irlandeses en el top 1% del mundo en términos de investigación en 19 disciplinas, tanto de las ciencias como de las humanidades. Y voy a mencionar acá que los secretarios del gobierno de Irlanda para postgraduados y postdoctorados están abiertos en este momento. Como les decía antes, no solo tenemos una educación académicamente rigurosa, sino que además cumple con las necesidades de una economía competitiva. En ese sentido, tenemos la segunda mayor proporción de graduados en carreras STEM de Europa, alrededor del 30%, igual proporción de estudiantes. Lo que es clave, siendo la tecnología uno de nuestros principales sectores productivos. Contamos con 90.000 profesionales en tecnología y entre 11.000 y 18.000 nuevos trabajos en tecnología se abrirán anualmente, hasta el 2022. Tenemos una fuerza de trabajo multilingüe de más de 600.000 personas y la tercera más internacional en Europa, 15%. Como ven en el gráfico a su izquierda, más de 600.000 personas hablan al menos un segundo idioma, lo que también contribuye a la fuerza laboral y a las transacciones comerciales. A modo de resumen, quería presentarles esta última diapositiva porque, tal y como espero haberles transmitido a lo largo de esta mañana, detrás del desarrollo social y económico de Irlanda, ha habido principalmente dos cosas. Una fuerte sinergia y un diálogo permanente entre todos los actores de la sociedad, el Estado, la Academia y las empresas. Y una continuidad en las políticas que ha permitido brindarle estabilidad a todos los que estamos involucrados en este desarrollo. Así, gracias a estas dos condiciones, que una serie de medidas específicas han podido rendir sus frutos en relativamente poco tiempo, tales como una economía abierta, competitiva y integrada a cadenas de valor. Un ecosistema competitivo y amigable con los negocios. Una fuerza de trabajo joven, educada, multicultural y poliglota. Un sistema educativo que colabora estrechamente con el sector privado y el consono con sus necesidades. Forma parte de la Unión Europea que garantiza un lugar privilegiado para hacer escuchar la voz de Irlanda, promover sus valores y tener actos a un mercado interno grande. Una sólida integración de compañías internacionales al ecosistema productivo irlandés. Un sistema fiscal con total respaldo político que ha mantenido constante una tasa de impuestos corporativos al 12.5%. Amplios incentivos a la investigación y desarrollo incluyendo créditos fiscales del 25% y un robusto y moderno sistema de propiedad intelectual. Y para terminar, como habíamos hablado un poquito al principio, quiero contar rápidamente algunas cosas importantes sobre el COVID en Irlanda. En cuanto al número de contagiados, hemos tenido 43,651 casos confirmados y 1,827 muertes. Actualmente, se endurecieron las medidas de distanciamiento social por un aumento en los números de contagios. Si bien no han llegado a ser tan restrictivas como en la Argentina. Hay, además, un muy buen ejemplo que pone en perspectiva lo que hemos conversado esta mañana. Y es que Irlanda desarrolló una app llamada COVID Tracker con el objetivo de ayudar a las personas a protegerse y reducir el número de contagios. La app fue el resultado de un asombroso trabajo en equipo interdepartamental y multidisciplinario, en el que participaron instituciones del gobierno irlandés, la comunidad científico y académico, así como el sector privado, incluyendo Apple, Google y NearForm, una compañía tecnológica irlandesa. Gracias a esto, en tres meses se desarrolló esta app que ha probado ser eficiente y confiable, siguiendo los lineamientos y recomendaciones de la Unión Europea en términos de privacidad y protección de datos, así como los estándares de la autoridad sanitaria irlandesa. El lanzamiento de la app COVID Tracker fue el más exitoso del mundo en lo que respecta a aplicaciones de rastreo de contactos estrechos. 36 horas después de haber sido lanzada, más de un millón de personas, representando 20% de la población total de Irlanda y un cuarto de todos los usuarios de teléfonos del país la habían descargado. Actualmente tiene 1.3 millones de descargos, representando 30% del total. Basado en esto y en la intención de Irlanda de ayudar a las autoridades sanitarios alrededor del mundo a combatir el COVID-19 y futuras epidemias, se decidió manejarlo como un proyecto de open source bajo el nombre COVID Green, alocado en el repositorio de open code GitHub. De este modo, la app está disponible para que autoridades sanitarios alrededor del mundo puedan utilizarla y adaptarla a sus necesidades. Al mismo tiempo, queremos aprender también de las experiencias de otros países mediante su uso. Hasta ahora, el código lo han usado Irlanda del Norte, Escocia y los países de Nueva York, Pennsylvania y Delaware en Estados Unidos. Así que está teniendo muchísimo éxito. Más que nada, como tiene tan alto la parte de protección de datos, que es uno de los problemas con las aplicaciones de rastreo en este sentido. También con el COVID como habíamos hablado antes, bueno, esperamos, tenemos muy alto desempleo en este momento, pero va bajando gradualmente como con la reapertura de la economía. También hemos notado que las exportaciones han logrado quedar bastante altas. No se han bajado tanto como era esperar con toda la falta de demanda mundial que viene con el COVID. Así que estamos con muchísimos desafíos con el Brexit y con el COVID, pero el gobierno está tomando muchas medidas ahora para poder llevar adelante y que podemos continuar en el sentido que hemos llegado hasta la posición en que estamos hoy. para enfrentar estos desafíos y seguir haciendo lo mejor que podemos para el pueblo irlandesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jackie. Ha sido, bueno, fascinante y mientras veía tu exposición además tan clara, parece un caso de libro, ¿no? Lo que dicen los libros de texto de lo que tendría que hacer un país para desarrollarse es como si ustedes lo hubieran hecho paso a paso en todas las áreas. La colaboración pública, esta sinergia que decías del Estado, la academia y el sector privado, una economía que sea competitiva y abierta al mundo, pero a la vez con un sistema educativo de altísimo nivel. ¿Cómo es? Me preguntaba, ¿cómo es el sistema político que permitió esto, no? ¿Cuándo empezó este cambio, no? Porque como decía al principio, Irlanda era considerado el país que siempre, bueno, tenía todo el problema de la guerra en Irlanda del Norte, pero además era de los países, no sé si por la tradición católica, que los liga un poco más a Latinoamérica, pero siempre se veía como el país que era más atrasado en muchas cosas económicamente y sin embargo, de pronto, ¿cómo se pusieron de acuerdo y qué impulsó este desarrollo? Sí, el desarrollo, yo diría que desde los años 60, ¿no? Los líderes, los políticos, los académicos, empezaron a mirar seriamente en por qué Irlanda estaba tan atrasada, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos quedado mucho atrás de nuestros pares en Europa en el tema del desarrollo económico. Y desde ahí empezó ya de los años 60 a poner el cuadro este de cómo atraer inversión extranjera, ¿no? Para cambiar y desarrollar el país. Porque era muy obvio que los modelos que habíamos seguido hasta los años 60 no nos servían. Y ahora, ¿viste? Hubo unos tarifas altas protectando industrias indígenas que no eran vendiendo, sino eran económicos, efectivos. Y bueno, nos pusimos, empezamos desde ahí, desde los años 60 y tomando más fuerza en los años 70, del siglo pasado, obviamente, estoy hablando. De poner ese cuadro de atraer inversión extranjera, de empezar a hacer más business friendly. Después, obviamente, un impulso muy, muy fuerte fue nuestra membresía de la Unión Europea. Que en el 73 votamos para ingresar a la Unión Europea, ¿no? El European Economic Community estaba en este. Entonces, era más un customs union. Entonces, la parte de la unidad vino, vino el mercado interno, todo esto vino después. Pero Irlanda, desde el principio, como miembro del socio, país miembro de la Unión Europea, nos tomamos muy fuerte toda la parte de la integración europea. Porque podemos ver que el desarrollo del mercado interno, para nosotros, era lo que más convenía. Así que, a pesar de los desafíos, porque todo cambió, ¿no? Hay winners y hay losers. Y bueno, uno tiene que ir midiendo la balanza, ¿no? Pero nosotros, desde que nos asociamos a la Unión Europea, hemos siempre estado muy, muy fuertes con la parte de la integración. Claro, con algunas altibajas, ¿no? Que, como tenemos una constitución que tenemos que votar para cambios importantes, la gente. Dos veces lo rechazamos, propuestas de la Unión Europea. Y bueno, efectivamente, la Unión tuvimos que volver y renegociar algunas cosas y ahí seguir adelante. Pero fue una política muy firme. Y aunque nuestra política, nuestros partidos políticos en esa época, tenían diferencias fuertes en muchas cosas. La política con Irlanda del Norte, cómo manejar la economía. Igual, este grande cuadro de seguir integrando los más con nuestros socios de Europa y poniendo las políticas para atraer la inversión extranjera. Eso no cambió cuando cambió los gobiernos. Esta política seguía, seguía. Y yo creo que eso me parece una de las cosas importantes, de que no hablamos mucho, es que, bueno, cuando se cambia un gobierno en Irlanda, ¿no? Hay una elección, el gobierno pierde, otro partido gane. No se cambian los oficiales, ni los jefes de las agencias estatales. Se cambian los ministros y el nivel bajo de ministro, digamos. El ministro, el viceministro. Esa gente cambia. Estos roles cambian de personal. Porque el gobierno son los políticos, ellos son los que gobiernan, que ponen la política. Pero abajo de esta línea no se cambian. Se quedan en sus puestos todos los jefes de las agencias, todos los jefes de los departamentos de Estado, todos los oficiales. Y eso da una gran estabilidad y continuidad para seguir implementando. Claro, con diferentes énfasis. Depende si el gobierno tiene un cuadro un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha. Pero está la continuidad, está el institutional memory, ¿no? Y entonces se siguen las líneas, las líneas grandes de la política que he hablado. Qué interesante. Bueno, ¿quién quiere hacer una pregunta? A ver. Yo quería consultar un poco lo que había dicho en el momento en que el sistema educativo colabora con el privado. Por ahí entenderlo un poco más cómo funciona eso. Gracias. Sí, es un poco que, viste, la educación ha tenido una, hasta los años 90, yo diría, ha tenido un enfoque muy clásico, ¿no? Artes liberales, no mucha gente estudiando las ciencias, la matemática, por ejemplo. Y eso, y también los facultades universitarios, también enfoques muy tradicionales. Y eso ha sido cambiando muy rápido en los últimos 20 años, que tenemos nuevas universidades. Y todas las universidades han adaptado sus cursos académicos para que tienen un enfoque mucho más fuerte ahora en los applied sciences, ¿no? En que la gente aprenda las ciencias que después no pueden usar en las carreras, carreras que no existían hace 30 años. Así que ha sido bastante flexible y mucha respuesta de la parte académica y las universidades y los otros institutos de tecnología, institutos cerciarios, para que las cursos que ellos dan reflejan lo que necesita la industria, lo que necesita la economía. También en las escuelas, se están haciendo mucho hincapié en que los chicos toman los cursos de matemática, de ciencias. Y también hay mucho énfasis en tratar que las niñas estudian más las ciencias y matemáticas, porque como todo el mundo, en Irlanda también, las mujeres no han sido incentivadas mucho para seguir estas profesiones. Y inclusive en la escuela, lo hicimos varias encuestas y es increíble como se desensitivizan a las niñas a estudiar estos cursos. Así que hay solo un enfoque en, bueno, qué es lo que la sociedad necesita. También no desensitivizamos, we don't desensitivize, well, I can't find the word in Spanish or in English now. Los estudios de los artes tampoco, ¿no? Hay muchísima creatividad, muchísima gente que siguen cursos en los artes, en la literatura, que también es un enfoque muy importante para Irlanda, ¿no? Toda la parte de los artes, la creatividad. Eso también es una gran parte de nuestro enfoque, ¿no? Hasta afuera, la creatividad, las artes, la literatura. Pero que también queremos tener la gente que pueda manejar este nuevo mundo en que vivimos. Lo hemos visto especialmente en estos últimos ocho meses, ¿no? Qué importante es la tecnología hoy en día. Sí, en esto que decías recién justo, Jackie, de qué importante la tecnología y tener estados profesionales, burocracias estatales muy profesionales, que no cambian por razones políticas todo el tiempo, los países que mejor enfrentaron el COVID, lo que se ve es que son sociedades educadas, cohesionadas con estados muy profesionales y tecnologizados. En el caso de Corea del Sur, es un ejemplo, Irlanda, cuando dices 1.800 muertes, estaba mirando cuántos tenemos nosotros, 25.000. Pero la educación, la tecnología, un estado profesional, no ni grande ni chico, sino profesional, y una sociedad cohesionada, parece que son las mejores maneras de protegerse de este tipo de situaciones de emergencia, ¿no? ¿Quién más tiene? A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Sí, yo quería preguntar, primero que nada, muchas gracias por la presentación, muy buena. Y quería preguntar por ahí, trayendo más con respecto a Argentina, quería saber su experiencia. ¿Qué barreras se encontraba o cuál es la visión desde Irlanda para las barreras que existen en Argentina para el desarrollo, digamos? ¿O qué mirada tienen desde Irlanda para la Argentina? Bueno, la relación entre Irlanda y Argentina es una relación de muchísimo cariño, ¿no? Muchísima amistad. Irlanda fue una de las… Argentina fue uno de los primeros países que nos reconoció como país independiente en 1919. Así que tenemos una larga y muy amigable relación durante estos 100 años de historia mutua. Tenemos una colectividad muy importante acá también. Hay una colectividad irlandesa-argentina de como 500 mil personas, son muy activas, muy fuertes en la cultura irlandesa. Así, es un país donde tenemos relaciones fuertes e importantes. Nuestro tercer socio en América Latina desde el punto de vista económico. Estamos muy dispuestos siempre a compartir nuestra experiencia porque lo que nosotros hablamos y compartimos es lo que funcionó para nosotros, ¿no? Y entonces estamos muy dispuestos siempre a compartir esto. Hay bastante inversión irlandesa en la Argentina. Tenemos compañías trabajando muy bien acá que están muy contentos. Y bueno, nos gusta mucho que haya más intercambios. Y vemos que si eventualmente se lleva a cabo el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, que eso va a abrir grandes oportunidades para los dos bloques, ¿no? Para tener una relación más, con un base más firme de punto de vista de seguridad, de legislativa, inversión, cuadro de hacer negocios. Así que mucho de nuestro enfoque va por el lado de cómo va a seguir la ratificación del acuerdo, ¿no? Así que bilateralmente tenemos ese enfoque que nos gustaría mucho tener un Double Taxation Agreement, porque para nuestras empresas y para que podamos trabajar más con la Argentina, eso es algo que nos piden nuestras empresas cuando lo sugeremos, que hay muchas oportunidades, que es un país de gran potencial y nos gustaría mucho trabajar más con la Argentina. Pero el tema del DCA es fundamental para poder progresar más, ¿no? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Nos queda poco tiempo y vayan pensando a ver quién quiere hacer tal vez la última. Pero una pregunta tanto para Mercedes como para Jackie. Acá, en estos procesos de tener una economía competitiva, abierta al mundo, abierta a la inversión extranjera directa, donde hay una visión exportadora que permite también aumentar mucho las importaciones, vemos en ambos casos que tienen, al menos con Argentina, balanzas comerciales positivas. Bueno, tú lo dijiste, Jackie, hay ganadores y perdedores en estos procesos de cambio. ¿Cómo se manejó eso? Porque en la Argentina este tema de los cambios y que generan perdedores y ganadores, generalmente nunca hemos podido atravesar. Damos dos pasos para un lado y dos pasos para el otro. ¿Cómo se hace para, hubo un momento de crisis en tanto, bueno, para Jackie en Irlanda y después para Mercedes en Corea? ¿Cómo se hace para poder llevar adelante estos procesos? Sí, Jackie, primero tú, si quieres. Bueno, sí, sí, bien, gracias, María Eugenia. Sí, no, son temas muy difíciles y con muchos desafíos, ¿no? Y sí, para cuando nos asociamos al mercado común, como se llamó en ese entonces, en los 70s, sabíamos que mucho de nuestra industria indígena no iba a poder competir. Que para la parte de agricultura sí hubo grandes, grandes avantajes, que fue muy buena. Y entonces nos pusimos mucho énfasis en toda la parte de, bueno, que había que mejorar la oferta, mejorar la competitividad de la industria. Y para luego, para que ya no había posibilidad de recetarlo, porque ya no era adecuada, no podía competir ni siquiera con otros países en Europa, ni menos con la China o Vietnam hoy en día, digamos. Que, bueno, buscar otras oportunidades, otras industrias que vendrían mejor y que tenían mejor futuro. Así que tienes que proteger, ¿no? Tienes que tener protecciones para los que, digamos, no pueden seguir competiendo en su rubro y ofrecimiento de otros rubro, de otras posibilidades para que la gente que estaba empleada en estas industrias puedan cambiar, puedan ir a otros lados. También vuelvo a la educación que tienes. Es muy importante que la fuerza laboral sea flexible, que puedan cambiar cuando ya no hay forma de seguir económicamente con lo que ya no puede competir. El mundo es difícil y, bueno, uno tiene que ser flexible y tratar de balancear todo. Mercedes, la misma pregunta. Y, bueno, es lo que hablábamos hoy, porque Corea tuvo una serie de decisiones políticas encaminadas a proteger industrias clave, a desarrollarlas. Gran, muy similar en cierta forma a lo de Irlanda. Muy interesante la disertación. Una fuerte apertura de comercio internacional, mejora de la educación y, sobre todo, el gobierno se decidió para proteger a la naciente industria química e industria pesada, al estilo de lo que había hecho antes Japón y que después países como Taiwán continuaron a su vez haciendo lo mismo que hizo Corea. Se dieron grandes cantidades de crédito a las industrias de acero, de petroquímica, de automóviles, maquinaria pesada, electrónica y construcción naval. Porque Corea tiene importantísimos astilleros. Se redujeron drásticamente las barreras a la importación de bienes necesarios para la fabricación de productos coreanos. Inclusive, hasta llegaron a tener subsidios para la importación de inputs y de ingresos intermedios en el proceso de producción de industrias clave. Y lo que yo les decía hoy de los chaebol, que son los conglomerados, comenzaron a crecer y fueron los que más innovaron en todo lo que es industria pesada. Y también, las industrias o sectores que no fueron considerados como clave para el régimen tuvieron un fuerte aumento de la competencia exterior por fomento de importaciones. de una manera de tratar de elevar a la economía de Corea a un punto más competitivo y más eficiente. Y, por supuesto, también la apertura al exterior. Eso fue fundamental. Ok, súper interesante. Bueno, la última pregunta, porque lamentablemente la conversación es súper rica, pero ya estamos sobre la hora. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta? Yo tengo que partir, gracias. Bueno, Mercedes, un placer y gracias por acompañarnos. A ver, no sé, Roberto, si vos querés agregar algo más. Tengo una, si quieren, para allá aquí. ¿Cuál es el rol de las empresas públicas dentro del desarrollo de Irlanda? Si es que tienen algún tipo de articulación con empresas privadas, o simplemente están limitadas a proveer servicios públicos, del estilo electricidad o etcétera. No, tenemos una, la olvidé la palabra ahora, pero we have a very strong, tenemos muy fuerte rol estatal en la economía, que además, como decís, la agencia para la electricidad y gas y los grandes servicios públicos, lo que tenemos son, tenemos agencias que su objetivo es específicamente para fomentar o la exportación o desarrollo de las empresas irlandeses o atraer inversión extranjera hacia Irlanda. Y estos, también tenemos una empresa estatal que fomenta la exportación de los productos de agricultura irlandeses. Así que en esos sectores tenemos compañías estatales pagadas por el Estado que trabaja estrechamente con el sector privado para fomentar las exportaciones, el desarrollo de las empresas. Por ejemplo, una compañía que quiere exportar a Brasil, por ejemplo, va a tener el apoyo de esas empresas estatales para que puedan encontrar socios en Brasil, compañías en Brasil. También trabajamos muy, muy especialmente desde las embajadas con esas empresas estatales para promover las exportaciones, las inversiones y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra economía y nuestras compañías. Así que es un papel bastante fuerte del Estado. Pero como guía y apoyando más que... Como intervención directa. Eso, sí. Interesante. Bueno, Roberto, ahora sí te doy la última palabra y vamos cerrando. Bueno, quería agradecerle mucho a Jackie de nuevo la última vez. Me encantó también la presentación y ahora fue también muy buena. A mí me parece que uno de los países que lo tiene muy claro el manejo de la estrategia y saben perfecto lo que se quiere y cómo ayudan al desarrollo de las empresas que están en el país. Y en función del desarrollo de las empresas se desarrolla el país. Así que me parece buenísimo y agradecerle mucho a Jackie la presentación. Bueno, realmente extraordinario y creo que preguntaba sobre el sistema político y los acuerdos porque tal vez a veces cuando miramos Corea del Sur o Israel o la semana que viene vamos a ver el caso de China. Bueno, tal vez con Irlanda tenemos nuestras instituciones y tal vez tienen más que ver, y nuestra cultura más occidental tiene más que ver con Irlanda. Aunque claro, no tenemos a la Unión Europea, que es una pena no tener una Unión Europea que nos ayude, un andarivel que nos ayude, pero me parece que de los países que han hecho este camino, esta estrategia de desarrollo, tal vez de Irlanda, la Argentina puede tomar más elecciones por su historia, su inmigración y de dónde vienen nuestras instituciones políticas, tanto de la Revolución Francesa como la Constitución de Estados Unidos. Bueno, tal vez es un modelo a estudiar más en detalle. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer y esperemos que la pandemia termine en algún momento y podamos tenerte de manera presencial en nuestra clase, en la UBA. Muchísimas gracias y gracias a todos. La verdad que fue un placer y yo también espero que pronto podemos hacer algo personalmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, adiós. Gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos la semana que viene con China. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Chau, chau. Gracias, nos vemos. Bueno, muy interesante e intenso, ¿no? Sí. Mucha información. Mucha información, sí. Too much information. Me encanta la Embajadora de Irlanda. Me encanta la forma de hablar que tiene. Sí, es tan clara su presentación, ¿no? Sí, 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 sí. Se me gusta mucho. Bueno. ¿Qué habrá que hacer para que algo parecido ocurra? Cambiar el gen, me parece. Bien, bien ocurre. Casi una fiera directa, economía de mercado competitiva, son todas como malas palabras. Acá es como que o sos blanco o sos negro o no existís y esa es nuestra primera. Acuerdos multilaterales con no sé cuántos países. Sí, me encantó cuando dijo que a pesar de que cambia la, digamos, el gobierno o el color político, no cambian, entiendo que los jefes, los responsables, solo cambia el ministro y el subministro. O sea, me parece genial porque acá es, cambia alguien que viene, trae a su equipo y el resto se fue y lo que hizo el anterior nadie lo sigue. O sea, un desgaste de no aprovechar. Ni me pregunto si lo anterior estaba bien, digamos. Eso es... Pero bueno, no sé si eso lo podremos cambiar. Sí. No, yo leía a uno que, como próximo al gobierno, que decía, bueno, ahora es urgente sí hacer la sustitución de importaciones. ¿Cómo la sustitución de importaciones? ¿Pero de qué mundo? ¡A uno para atrás! Un año, más o menos. No, no, no. El 70% de los componentes de nuestra industria nacional son extranjeros. Es una... Mirá, yo a veces discuto por qué es una estupidez eso que estamos... El Compre Nacional... Hay cosas que no las vamos a fabricar. ¿Por qué no cerramos nada en cosas superfluas? Yo lo veo cuando empiezan estas políticas que empezás a hacer a los negocios y tal cosa, no hay, esto no hay, no hay, esto no hay, porque... Y ahora hay un boom de importación de autos de alta gama. Porque los importás al dólar oficial y no lo parás. Entonces la gente está cambiando el avión privado... Claro, claro. Somos estúpidos. Somos realmente... Es una cosa increíble, ¿viste? Sí. Sí, no, no, no. Yo me empiezo a poner loca cuando empiezan estas cosas y que no conseguís nada, tonterías por ahí, de, dice, no, y esto no, porque viste que es importado y llegó, y otra vez sentirme que estoy en el último rincón del mundo, que nada llega porque tenemos que cerrar las puertas y ventanas a un atraso que... pero bueno, nada. Bueno, la semana que viene tenemos, seguramente la segunda hora lo tenemos a Jorge Castro, podemos usar la primera hora para el trabajo de los grupos, que no sé eso cómo va. Sí, vamos ahí con algunas reuniones, justo ahora le contesté al Gripos 5, que nos vamos a reunir, y yo después quiero hablar con los chicos, con Ligüey, con Luciano y todo, porque ellos también tuvieron algunas reuniones y quiero ver cómo están avanzando y cómo están, digamos, con los temas. Podemos charlar incluso de eso. Bueno, entonces tenemos... La primera parte. Y a las 8 le decimos a Jorge Castro que hablamos. Bien, bárbaro, buenísimo, sí, sí, buenísimo, genial. Bueno, bárbaro. Bueno, qué hermoso día. Veo el día por la ventana y me da ganas de irme a la plaza. Por la combinación, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Mil gracias. Bueno, gracias. Que tengan lindo día, ¿eh? No vale que Roberto está en... Gracias.